Yo vengo del barrio, de donde nace un sicario Donde la dos, donde la dos Contando lo falso perdí la cuenta Los chamitos locos pendientes del billete Pero si tu mancha te compromete pendiente de todo Yo vengo del barrio, de donde nace un sicario Donde hay un muerto a diario Donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo Y si te come la luz, ahí mismo te mandan pa'l cielo Yo vengo del barrio, de donde nace un sicario Donde hay un muerto a diario Donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo Y si te come la luz, ahí mismo te mandan pa'l cielo Yo vengo del barrio y no me avergüenzo, es cuestión de dinero Yo soy un sagüezo en busca de mi hueso, me busco los pesos Vivo en la calle buscando el progreso, he tenido tropiezo, también retroceso Pero no importa, yo sigo pa'lante, quiero vestir elegante Yo no soy ningún farsante, me la paso como aleante Porque quiero ser un gaster, wow, de donde yo soy Hay cosas obscenas, tú veas, me cela Cuando rapeo se escucha candela, la pista la parto, tú baby, la parto Mi ego lo aparto, tú eres simpática, yo soy simpático, vamos pa'l cuarto a tirar No, tengo amigos porque ninguno es leal Tengo hermano, me desplazo en moto por los caceríos Tengo pinta de bandido, pero que va, no soy igual que los demás Soy diferente, me voy a superar, mi sueño es poder comprar todo lo que quiera Ropa por docenas, no voy a esperar la quincena Y aunque soy de la favela, le meto candela, no me lo tomo a la ligera No vivo novela de esta película, pronto tendré la secuela Ando pendiente de sumar, no de restar, vivo mi realidad, quiero ayudar a mamá Yo vengo del barrio, de donde nacen sicarios Donde hay un muerto a diario, donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo, y si te come la lua, ahí mismo te mandan pa'l cielo Yo vengo del barrio, de donde nacen sicarios Donde hay un muerto a diario, donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo, y si te come la lua, ahí mismo te mandan pa'l cielo Los chamitos locos pendientes del billete, pero si tu mancha te comprometes Pendiente de todo, el movimiento como dice John Sin sentimiento que alguien me supere, obvio no lo encuentro enfocado Lo mío no me desconcentro, porque la cima me espera Empieza a rapear y esta es mi carrera Nadie sabe hasta donde se llega si uno se esmera Sé que en mi tema todos lo esperan, porque los hago de buena manera Contando los falsos perdí la cuenta, cuento conmigo, ya me di cuenta Me dicen ser real, solo aparentan Quiero ser millo antes de los treinta, metiéndole el flow de los noventa Rapeo con mucha agilidad, pero a veces un poco rotundo Soy agil como en el mar un pez, te crees maestro y eres un alumno No quiero chota a mi lado, porque siempre andan chocados, siempre enfocados Dímelo Gren J, yo van produce, el nuevo talento, Daniel Loeji Yo vengo del barrio Yo vengo del barrio, de donde nacen sicarios Donde hay un muerto a diario, donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo, y si te come la luz, ahí mismo te mandan pa'l cielo Aquí no hay consuelo, y si te come la luz, ahí mismo te mandan pa'l cielo Yo vengo del barrio, de donde nacen sicarios Donde hay un muerto a diario, donde la droga se vende como si fuera caramelo Aquí no hay consuelo, y si te come la luz, ahí mismo te mandan pa'l cielo Aquí mismo te mandan pa'l cielo